Hey, no te senta nada de estar, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se activa, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se activa, una noche de debut y despedida. Viva México y despedida. Soy como un contrato que se activa, una noche de debut y despedida. Soy como un contrato que se activa, una noche de debut y despedida.